Sabemos que continúa el contrato para plaza para los colegios que tienen fuera de emplación, profesor. Buenos días. Para comunicarles a la comunidad chinchana, en la jurisdicción de la UGEL de Chincha existen cuatro instituciones educativas seleccionadas donde están aplicando la jornada escolar completa. Estas instituciones educativas son el Proceder de la Independencia, Nuestras Señores del Carmen, el Simón Bolívar y el Ciro Alegría. El Ministerio de Educación para estas instituciones educativas está contratando a parte del personal docente otro tipo de personal administrativo, para lo cual en la primera convocatoria para las cuatro instituciones educativas hubieron 31 plazas a coberturar, de las cuales solamente se han coberturado 17. ¿Están ciertas? Han quedado 14 plazas desiertas. Por eso estamos haciendo la convocatoria para esta segunda etapa, que empieza el día de mañana la presentación de los expedientes hasta el 6 de mayo. Entonces hacemos la convocatoria y las plazas que están por coberturarse. Tenemos dos plazas para apoyo pedagógico, uno para Nuestra Señora del Carmen y uno para la institución educativa Ciro Alegría. Cuatro plazas para coordinador de innovación y soporte tecnológico, una para cada institución educativa. Dos psicólogos, uno para el Ciro Alegría y uno para el Simón Bolívar. Un coordinador administrativo para la institución educativa Nuestra Señora del Carmen. Y cinco personal de vigilancia, dos para Nuestra Señora del Carmen. Uno para el Ciro Alegría, uno para el Simón Bolívar y uno para el Clóset de la Independencia. De tal manera que ya estamos haciendo de conocimiento a todo el personal o a los profesionales que estén interesados en coberturar esta plaza, hacer la presentación de los expedientes respectivos, cumpliendo con los perfiles que se van a estar publicando en el panel acá de la UGEL de Chincha. ¿El cronograma profesional va a entrar ahí? Sí, el cronograma lo vamos a publicar el día de mañana de acuerdo a lo que lo ha estipulado la Dirección Regional de Educación de ICA. A partir del día de mañana es la presentación de los expedientes hasta el 6 de mayo. ¡Gracias!